La pirámide de los alimentos es una representación gráfica de la frecuencia con que debemos de tomar los alimentos. Ya hemos aprendido en la rueda de alimentos que los podemos clasificar en torno a la función de los nutrientes que tienen los alimentos. Ya sabemos que los nutrientes tienen la función reguladora, la función energética y la función estructural. Pero ahora vamos a incorporar las raciones que tenemos que tomar de estos alimentos al día. Una ración de alimentos es la cantidad aconsejable que hay que comer de cada alimento o a lo mejor del grupo de alimentos para mantener una dieta saludable. Aquí tenemos un ejemplo, el método del plato de Harvard, en donde vemos como la cantidad que tenemos que tomar en una comida, aunque sea por ejemplo en tres platos, si tuviéramos un primer plato, un segundo plato y un tercer plato en una comida, sería la siguiente. Prácticamente un cuarto de hidratos de carbono, de glúcidos. Otro cuarto sería de proteínas, como vemos aquí. Esta gran cantidad de verdura y hortalizas. Y por supuesto también de fenómenos. Porque si no, la alimentación dejaría de ser la cantidad aconsejable de cada alimento. Como veis nos tenemos que fijar en las etiquetas para comprobar que las raciones, la cantidad de alimento que hemos seleccionado es la adecuada. Por ejemplo, aquí estamos viendo en las palomitas que dentro de una bolsa la ración serían 50 gramos. Lo adecuado como cantidad de palomitas diarias que debemos ingerir. Esta y no más. Aquí por ejemplo, en este zumo, pues nos damos cuenta que la ración serían 200 mililitros.